Y esto es una vieja canción, canción de amor Suena la cumbia Disco Recuerdo Ya llegamos, otra vez Rolas y tupos, malditos hippies Con esta canción Que escriba en Internet Allá en Tijuana Méniz Olivera TV Méniz Olivera TV Méniz Olivera TV Te cajaste, te cajaste, amando y queriéndote así Disco móvil Mira, 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 mira Disco móvil latino Me voy a adorar, me encuentro sufriendo Y es por tu cariño, y es por tu amor José, Mau, Gustavo, Andrea Barco, Trulama, Santa María Te pido traje el vuelva Cuaco, presente Una cosa, pero una cosa yo quiero decirte Que nunca te olvidaré Que baile Que baile Que goce, Dios mío Dios nos cuida, la Virgen nos cuida La banda de Cholula Hermanos Fuerte Y el Chío Pani Dulce Ya llegamos Artesanía Pane Boludo de Tlaxcalancico Porque Chupi La banda de KTP Martín Torres, Violito Ranchita Oye Y no voy a acción sondera No tengo que estar Reñando esta canción Mi compadre Pepe Pepe Y para ti Pepe Junior Es una canción de amor Es que Es una canción Tiburón, pulga, pulvo Es una de bloquillo Alcillo, maluchini Si te enamoraba Petrel, peter Eño que bacanelo Cámate Enquста Empeja Pero extralla La corte Lo mismo Manuda, clima Bativo Mira, mira, mira Mira Mira, mira Mira ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!